Saludos a Mariela Chani A Mariela Chani Marielas Dale, dale Saludos a Mariela Saludos a Mariela Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que me traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver ¡Gracias! Cuando le ponen eso Candy perreo Candy perreo Candy perreo Azota Candy perreo Candy perreo Candy perreo Candy perreo Como Candy Nuestra que amo Y no hay problema ¡Muy bien! ¡Muy bien!